sean todos bienvenidos a este webinar vamos a iniciar con una introducción al modo yo sé que muchos de ustedes ya lo manejan pero vemos también profesores que apenas vamos iniciando en esta plataforma sabemos profesores que queremos conocer cómo es que funciona y algunos que ya conocemos no nos cae mal recordar algunas situaciones por qué empezamos con esta plataforma y cuáles son sus orígenes y sus motivos entonces vamos a darle un recorrido muy rápido el día de hoy para ver qué es el modo cómo se trabaja y cómo lo vamos a usar específicamente en SINADEP bueno pues antes que nada empiezo con las presentaciones y las presentaciones aquí las hacemos al estilo el modo en el modo nos presentamos a través de nuestros perfiles primero quiero presentarles a la maestra guadalupe medina núñez ella nos va a estar ayudando como moderador ella está ahí en el chat ahí les va a mandar un saludito ahora y con todo gusto cualquier pregunta entenderán que su servidor está bueno pues hablando pero ella con todo gusto está para atender las dudas puede contestarlas en el chat y ampliar las necesidades que tengan con respecto a algún tema algún punto alguna dirección algún número que se nos haya pasado entonces la señorita guadalupe melina nos va a estar aquí ayudando para el trabajo le agradezco mucho su atención le agradezco que esté aquí presente conmigo y que nos ayude en estos webinars bienvenida maestra guadalupe continuamos me presento yo soy el profesor alejandro garcía algunos me conocen como ernesto velasco me dedico a las matemáticas doy clases en un bachillerato tecnológico aquí en el estado de méxico y bueno pues este como sabrán me dedico desde hace mucho tiempo esto de modo me gusta lo utilizo a diario en mis clases lo utilizo para ampliar los conocimientos de mis estudiantes por cierto siempre en beneficio de claro que me ayuda me me hace un poquito mejor mi trabajo más fácil pero siempre pienso obviamente en el beneficio último que serían mis estudiantes bueno pues cualquier situación de contacto aquí se los dejo en mi perfil ustedes pueden ahí buscar mi correo electrónico twitter facebook todas las necesidades que tengan o gusto estoy para atenderlos y bueno pues a lo que venimos hoy que es el modo el modo es una plataforma de trabajo tipo red social incluso al principio se pensó que las redes sociales serían el futuro de la comunicación en las computadoras y lo está haciendo no conocemos redes sociales muy famosas que a través de imágenes o de textos o de las dos o de vídeos ahora y bueno pues hacen una comunicación grandísima de redes de de todo tipo de personas pero no había una específica para educación es así que se crea en modo en modo es una red social específicamente con el propósito educativo entonces tiene herramientas especialmente hechas para educación no como las otras redes sociales las otras redes sociales tienen herramientas pues para otro tipo de situaciones para conocer amistades pero esta es específicamente para educación y eso nos ayuda obviamente a los profesores a los docentes y a los padres de familia que son los tres actores principales aquí vienen los padres los estudiantes y los profesores también tenemos un alguien que se llama administrador que nos va a estar trabajando la plataforma por detrás que nosotros no lo vemos o no lo conocemos pero está por detrás de nosotros manejando nuestras redes como es el beneficio que tenemos en sinadep con nuestra comunidad de modo esta es una comunidad especial es una versión premium donde nosotros podemos dialogar con otros profesores sobre los temas que más nos gustan lo veremos un poquito más adelante bueno pues en modo lo escogimos porque o lo escogí de manera personal y sé que ustedes también lo están haciendo de esa manera porque da seguridad tanto a profesores como estudiantes es un ambiente cerrado y controlado es un ambiente que no cualquiera puede entrar no es tanto abierto como una red social o sea si puedo conectarme con estudiantes con profesores pero tienen un cierto grado de seguridad de tal manera que sus datos no sean publicados no sean públicos que no tengan acceso cualquier persona extraña y bueno pues es muy fácil de manejar tan fácil que su similitud con las redes sociales conocidas es mucha o sea que si tú sabes manejar una red social seguramente podrás manejar el modo no requiere de información pero no queremos este cuentas o exagerar que situación de edad etcétera etcétera no no son tanto los requerimientos de información privada incluso para los estudiantes no se les pide correo electrónico esto es porque en algunas leyes de algunos países no se permite que los estudiantes que los menores de edad perdón tengan cuentas de correo electrónico mucho menos cuentas en redes sociales en este caso como es una red educativa si se permite pero no es necesario para el estudiante tener un correo electrónico esto sucede muy a menudo por ejemplo en los niveles básicos los niveles básicos no es común que los niños tengan su cuenta de correo pero edmodo los permite así manejar los estudiantes para poderse unir a la red edmodo necesitan de una cuenta o sea necesitan que alguien los invite el crear la cuenta se hace solamente por invitación es como tener un objetivo no por ejemplo si yo me inscribo a una escuela tengo que tener una clase si no no habría por qué ir a la escuela de igual manera sucede aquí todo profesor genera una clase y ese código es la invitación para el estudiante y todas las comunicaciones quedan archivadas esto es bueno en el futuro porque puedo guardar todo lo que comenté y todo lo que trabajé perdón y bueno nosotros en especial sin adept tiene un espacio premium un espacio muy especial que solamente se nos da a nosotros a través del portal de sin adept y este nos da acceso a comunidades de profesores donde podemos ampliar nuestro desarrollo profesional conociendo otros profesores viendo sus gustos compartiendo los gustos obviamente por ejemplo a mí me gustan las matemáticas me gusta cálculo me gusta geometría por decir un ejemplo bueno actualmente edmodo tiene más de 87 millones de usuarios en todo el mundo se alcanzan a ver los puntitos atrás de la cifra la mayoría está en eeuu más o menos la mitad de esos 87 millones está en eeuu y la demás está en todos los países de del resto del mundo pero méxico está tomando bastante ventaja a partir de que nosotros iniciamos sin adept entró en la red de edmodo bueno pues qué vamos a ver el día de hoy primero vamos a ver cómo entrar a través del portal de sin adept con el usuario de sin adept que ya están ustedes arrobados si no no están arrobados no se preocupen se pueden arrobar en este momento o bueno en un momento indicado y ya entrar a su cuenta de edmodo vamos a ver una demostración en vivo vamos a crear un grupo enviar un mensaje y vamos a ver qué tanto nos ofrece como profesores edmodo bueno pues vamos a la demostración en vivo vamos a ver cómo funciona esto entonces vamos primeramente aquí vamos a permítanme tantito nos vamos a ir aquí a sin adept muy bien vamos a entrar a nuestro portal de sin adept aquí tengo mi cuenta de sin adept como si yo no estuviera todavía arrobado bueno pues entonces aquí está el registro para robarse aquí es donde tengo que entrar primero si yo ya me arrobé ya tengo mi cuenta de acceso entonces le doy clic aquí en acceso entro entro con mi cuenta que me dio sin adept aquí ya la tengo registrada entro a mi cuenta hay que poner la contraseña y ya estoy dentro del portal recuerden si no estoy arrobado bueno hay que hacerlo ya podemos entrar al portal de sin adept aquí en el portal de sin adept de todo lo que nos ofrece están las comunidades virtuales de aprendizaje de edmodo aquí le damos clic y en las comunidades pues tenemos mucha información que nos ayuda pero aquí dice ir a las comunidades esta es nuestra entrada en modo aquí entramos a nuestra cuenta ya de modo nos va a mandar primero a nuestras comunidades de sin adept como para ver qué tanto nos conviene a nosotros compartir con otros profesores por cierto la primera vez que entre les va a pedir que llenen este formato es un pequeño cuestionario no se preocupen si ya lo han llenado lo pueden brincar yo ya lo hice una vez así que en este momento lo voy a brincar pero si no lo han hecho vale la pena hacerlo y después continuamos bueno pues ya estamos aquí tengo mi cuenta en el portal de sin adept con todas las ventajas que nos ofrecen ellos pero en este momento vamos a ver el home o mi parte inicial por ese profesor que me dice oiga es que mi modo está en inglés si se fijan el mío está en inglés en este momento se hicieron más o menos algunos comandos algunos mensajes o títulos aparecen en inglés ya lo vieron no se preocupen podemos ir aquí hasta la parte de abajo vamos abajo abajo hasta abajo y aquí está lenguajes doy clic en lenguajes ahí están lenguajes y escojo español y mi modo cambia español fíjense vamos a ver aquí los comandos miren ya dice iniciar por entregar progreso biblioteca o sea ya cambió todos los titulares a español actualmente ya se encuentra totalmente traducido al español y otros tantos idiomas más como lo vieron hace rato bueno entonces ya estamos en español ya estamos en modo y qué es lo que vamos a ver bueno pues primero vamos a organizarnos la parte central es como nuestro muro en un grupo social donde están todos los mensajes de todos nuestros contactos de todos nuestros grupos de todos nuestros estudiantes o papás y pues el caso del lado izquierdo tenemos todos nuestros grupos actualmente se dividen en dos clases y grupos y como verán tengo bastantes grupos y unas poquitas clases las clases son específicamente para estudiantes quiere decir que en su mayoría el interior está lleno de estudiantes en el caso de los grupos no la mayoría está lleno de profesores quiere decir no está no está forzado no quiere decir que no entre un estudiante en un grupo o no entre un profesor en el otro o viceversa quiere decir que su mayoría o su función fue creada para estudiantes o para profesores bueno y entonces ahora ya que tenemos esta parte inicial bueno pues vamos a trabajar con el modo para eso vamos a ver aquí nuestra nuestra presentación voy a pasar de este lado primero quiero que vean que los estudiantes necesitan un código para entrar por cierto yo les voy a dar un grupo en específico para trabajar nosotros apúntenlo por ahí si tiene ahí donde apuntar por favor o una sea nuestro grupo el código de nuestro grupo va a ser h a n d f 8 siempre los códigos son de seis dígitos pueden incluir letras y o números si incluyen letras siempre van en minúsculas en este caso nuestro código es este que aparece aquí subrayado este código se los voy a dar para un grupo en especial que cree para ustedes vamos a verlo aquí este grupo especial se llama sesiones sin adep los invito a un grupo cualquier duda que tengan háganla saber me dicen oiga profesor fíjese que tengo una duda muy en especial aquí tengo el grupo de sin adep de sesiones me manda su duda con todo gusto la maestra melina o su servidor podemos ayudarle a aclararla o bueno ampliarla si es necesario este acá pueden hacer todas las pruebas que quieran en algún momento mandaremos trabajo algunas asignaciones algunas tareas las haremos en este grupo porque este grupo es para probar para hacer ensayos para hacer todo lo que ustedes necesiten como profesores que estamos aprendiendo bueno este este código se genera cada vez que generamos un grupo que creamos un grupo es automático no lo creamos nosotros y esto quiere decir que el código bueno va cambiando no es a nuestro capricho sino es de la computadora esto hace que sea un poquito más seguro y bueno este hay unos grupos que a los que te puedes unir a través de una liga o un url dicen en otros países que no se dice liga se dice enlace de la liga es la que usa la novia pero bueno es otra situación ahora entonces para estos el el dueño del grupo o el profesor dueño de grupo puede decidir si acepta o no a esos grupos a través de esta liga también nuestra el código de grupo dura por cierto nada más 14 días abierto estos 14 días duran solamente desde la creación hasta que pasa el catorceavo día se cierra a partir de ahí el alumno que quiera introducir esto este código este clave de grupo solamente entrará si el maestro se lo permite que quiere decir que en los 14 días no me pedía ningún permiso entraban automáticamente pero ya después si requiere de un permiso para poder entrar bueno entonces vamos a ver cómo se hace esto no digamos que yo soy un maestro nuevo estoy por primera vez en el modo estoy preparándome voy a tener ya mis clases esto por cierto lo recomiendo de manera real o sea háganlo por primera vez lo recomiendo a todos los profesores que conozco se debe hacer por lo menos una vez este para probarlo no no me puedes decir que que no funciona o que no sirve o que primero pruébalo y ya lo checamos entonces primero vamos a crear un grupo pero mis estudiantes se llama clase voy a buscar clases y aquí abajito dice crear clase como es para estudiantes tome una clase si fuera para profesores porque hay un grupo para profesores bueno por ejemplo para una academia de matemáticas una academia de lectura una academia de alguna situación especial tal vez una dirección de escuela una subdirección que quiera compartir o documentar alguna situación pero bueno en este caso vamos a pensar en mi clase que tengo ya mañana mañana tengo la clase de cálculo del grupo bueno cada grupo tiene nombres de cada escuela tiene nombres diferentes vamos a pensar en tercero a por decir un grupo no ellos van en para mi caso como soy de bachirato decimo grado de matemáticas porque la que me gusta y le vamos a poner en cálculo lista y listo creamos nuestra cuenta cuando se crea vamos a ver ahorita se genera un código este código que ven aquí es el que voy a llevar a mi clase es fácil a veces se puede recordar pero si no lo anoto o lo tengo abierto en mi computadora cuando llego a mi clase mañana lo primero que les digo a mis chicos es miren todo aquello que no me quepa en mi clase por cuestiones de tiempo por cuestiones de tecnología porque no hubo la luz porque no hubo el cañón porque no hubo las bocinas para poder reproducir el audio porque está en un documento en pdf para que no saquen copias todas esas situaciones las voy a dejar en el modo y para entrar ustedes tendrán que crear su clase de crear su cuenta perdón y tendrán necesidad de este código y anoto el código en el pizarrón porque porque todos mis estudiantes pueden verlo tomarlo rápidamente y no les va a pedir absolutamente nada para entrar nadie les va a pedir un permiso entrarán automáticamente todos y ya serán parte de mi clase en 14 días se va a cerrar esto es por seguridad porque no lo podemos dejar abierto para siempre algunos chicos podrían tomarlo de otros grupos y entrar a mi clase claro serían como oyentes pero bueno lo que queremos es principalmente a nuestros estudiantes correctos dentro de nuestra clase tomo este código y se los pinto en el pizarrón de tal manera que ellos ya puedan tomarlo llevarlo a su casa al ciber al lugar donde toman el internet y ahí ingresarse a nuestra cuenta de nuestra clase específicamente listo claro que ya creé mi clase pero siempre hay que mandar un primer mensaje o sea lo primerito que tenemos que hacer es bueno ya estás dentro de mi clase pues vamos a darle un mensaje de bienvenida vamos a hacerlo por ejemplo aquí hay uno que dice bienvenido a la clase de cálculo vamos a ponerlo acá bienvenidos a la clase de cálculo de quinto semestre del profesor Alejandro saludos cualquier duda estoy para servirles y listo mandamos nuestro mensaje es un ejemplo pero nada más obviamente ya tengo mi primera clase lista para mis estudiantes este mensaje lo verán todos mis estudiantes cuando entienden por primera vez que puedo poner aquí el video que no pude ponerlo en el salón porque no me dio tiempo ese día que en particular no había este energía eléctrica ese día que por alguna situación no estaban las bocinas del audio bueno se los puedo dejar en el modo ellos ya más tarde con calma lo ven lo analizan incluso puedo dejar alguna tarea quiero que de ahí busquen que me hagan algún resumen de algún texto todas esas situaciones que quedan después de clase aquí quedan perfectamente añadidas esto es más o menos como las clases volteadas o las que le dicen flip de clase por ejemplo puedo dedicarme la teoría completamente en el modo y la práctica en mi clase en matemáticas toda la teoría la puedo dejar de tarea en el modo por ejemplo lecturas procedimientos y en la clase me puedo poner a hacer ejercicios ya que resuelvan problemas con lo que leyeron en la tarde o en el internet o vieron en algún video que yo les puse entonces esto puede servir de muchas formas dependiendo como yo lo quiera utilizar también puede ser un grupo de debate por ejemplo pongo una problemática y los chicos contestan la manera de mensajes como lo hice yo como es un muro entre todos los usuarios pueden contestarme bueno pues por ejemplo yo pienso de una forma yo pienso de otra llegamos a conclusiones discutimos sobre el tema entonces en modo puedo darle la forma que necesite mi clase dentro y fuera de por cierto en modo no está creado para escuelas a distancia se puede utilizar pero no fue su función su función es para el maestro que tiene una clase real en vivo presencial y que lo lleva en paralelo con su trabajo de clase y de internet o sea todo lo que voy utilizando en clase lo voy utilizando en el internet y lo voy llevando en paralelo tienen que tener relación uno con el otro además que en la actualidad esto me sirve pues para guardar evidencia que me entregaste un trabajo o menos en la actualidad